Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1.362. La verdad que fue un impacto tremendo el viernes cuando nos enteramos. Inesperado absolutamente. Alejandro Remero, artista y una persona tan querible, tan querible, tan amable, tan querido por todos. Fue un colaborador desde siempre del club, pero sobre todo era un placer cuando venía él con su familia a estar un rato con nosotros. La verdad que siempre fue maravilloso, ¿no? Siempre humanamente uno recibía mucho de él en todo momento. Y bueno, siempre vos sabés que él colaboraba con el club, con sus conciertos. Él decía que él necesitaba devolver al club lo que el club le había dado, pero en realidad creo que disfrutábamos todos. De ese momento compartido, ¿no? De hecho, bueno, también nos decía recién fuera del micrófono lo que él contaba. Que agradecía por ahí sus condiciones físicas y de salud. Se lo debía justamente a su pasado como remero, ¿no? Sí, sí, eso lo decía siempre. Creo que era la excusa que él se daba porque decía que su capacidad respiratoria tenía que ver con lo que había entrenado en el remo. Y bueno, hay gente que sigue ligada al club y otras no tanto. Y algunos como él lo hacían en todo momento. Toda vez que estaba en Bariloche siempre estaba un tiempo, todo el tiempo que podía en el club. Y como te decía, también sus hijitos ya empezaban a remar. Y ojalá lo sigan haciendo porque ahora estaba previsto que vinieran a fin de año. Seguramente vendrán. Pero la verdad que es una inmensa, inmensa tristeza la que nos tocó recibir este fin de semana. Y él hizo muchos conciertos también, ¿no? Para, a beneficio justamente del club. Sí, sí, como te decía, hizo 14 melodías del mundo, la llamaba. Música clásica. Siempre había una grandísima convocatoria. Siempre los conciertos estaban a salas llenas. La gente esperaba estos eventos porque era realmente un momento de mucho disfrute. Como te decía, musicalmente, maravilloso. Pero humanamente se vivía un momento muy especial en el club. Ayudó también, ¿no? Con esto que hacía, a este crecimiento que ha tenido el club. Esta consolidación hace ya un tiempo importante. Sí, sin duda los últimos conciertos estuvieron dedicados totalmente a la construcción del nuevo gimnasio. Y sin duda no lo hubiéramos podido hacer sin él y alguna otra colaboración, ¿no? Así que sí, inmensamente agradecidos, inmensamente para siempre en nuestros corazones y en el club. La figura de Alejandro como persona, como artista, como remero, como ciudadano de Bariloche.